Tiene la palabra la representación de la Procuraduría General de la República, Calidades y Lectura de la Parte Dispositiva de la Constitución. Buenos días, licenciado Emilio Rodríguez Montilla, Procurador atunto de la Procuraduría General de la República. Vamos a dictaminar de la manera siguiente. Dejamos al criterio de este Honorable Tribunal Constitucional la solución de la presentación de inconstitucionalidad. El Tribunal en atención a los artículos 41 y 43 de su Ley Orgánica de Procedimientos Constitucionales declara el presente caso en estado de fallo. Continúe con la lectura del propio ambiente, señor Secretario. Número 4. Expediente TC-01-2020-0042. Accionante Fundación Global Justicia Social Funglojuso. Acto atacado, resolución número 007-2020, que establece el protocolo para el manejo de inconstitucionales, desfecha a 2 de junio de 2020, emitida por el Consejo del Poder Judicial. Autoridad de la cual emana el acto atacado, Consejo del Poder Judicial. Tiene la palabra la representación de la accionante Fundación Global Justicia Social, a los fines de presentar sus calidades y de proceder a la lectura de la parte impositiva de su construcción. Muy buenos días. Quien tiene bien dirigir la palabra, el licenciado Puyo Roberto Saldívar, representación de la Fundación Global Justicia Social. Vamos a concluir de la siguiente manera. Acoger en cuanto a la forma, como buena y válida la presentación directa de inconstitucionalidad contra la resolución número 007-2020, de fecha 2 de junio del año 2020, quitada por el Consejo del Poder Judicial. Segundo, en cuanto al fondo, acoger la presentación de inconstitucionalidad y declararla no conforme a la Constitución de la República. La resolución número 007-2020, de fecha 2 de junio del año 2020, quitada por el Consejo del Poder Judicial, por contravenir los artículos siguientes, 4, 6, 40, 15, 68, 69, 74, 111 y 184 de la Constitución, como también así los artículos 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.